La empresa Geoambiental está realizando desde hace dos semanas un estudio de impacto ambiental en un entable minero ubicado en la vereda La Soledad, en el corregimiento de Santa Rita. Estamos realizando actividades de campo por un grupo de profesionales de diferentes perfiles. Hay profesionales biólogos que están caracterizando la fauna que se encuentra alrededor o en el área de influencia del proyecto. También hay unos compañeros ingenieros forestales que están realizando la caracterización de la flora también del área. Hay antropólogos para revisar el tema social y cultural también de allá de la vereda. Durante los avances de la investigación se han encontrado hallazgos importantes en materia de flora y fauna que son importantes para la biodiversidad del país. Entonces sí, el objetivo final de este estudio es pues primero obtener la licencia ambiental, pero no solo obtener un documento que habilite esa actividad, sino plantear medidas para que esos impactos sean minimizados o evitados. Esta es una de las primeras iniciativas que se da en el territorio desde la pequeña minería con miras al cuidado de los recursos naturales. Esta es una de las primeras iniciativas.